Música Sergio cargó en Mesquitita, Manuel allá en Palmerito Y en el centro se encontraron, allá por el mercadito La carga allí no entregaron, pues les daban muy poquito Música Sergio le dice a Manuel, vámonos para Tijuana Ganaremos buena plata, cuando crucemos la aduana Ya estando allá en California, nos pagarán buena lana Música De Culiacán Hermosillo, lo siguió la Federal Música Se agarraron a balazos, y lograron escapar Y a la frontera del norte, la carga logran pasar Música A Los Ángeles llegaron, con seis kilos de la fina Música Entre cantina y cantina Música Pero todo lo que sube, un día tiene que caer Música Al vender la última libra, les tocó la de perder Porque a un marco del Estado, se la fueron a ofrecer Música Hoy se encuentran prisioneros, mucho tiempo les han dado Música Y el dinero que ganaron, toditos se lo han gastado Solo recuerdos quedaron, el contrabando pasado Música 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 Música